Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el Centro de Atención de Emergencias y Alerta Temprana 911, aquí en la California, Estado Miranda. Aquí se encuentra la Sala Situacional de la Lluvia. Centro que ha ordenado el Presidente de la República, Nicolás Maduro, para atender de manera inmediata todos los fenómenos hidrometeorológicos que estamos enfrentando en esta etapa lluviosa de este año 2018. De acuerdo a todos los pronósticos del INAMED, aquí se encuentra su director, su presidente del Instituto, el Coronel Jesús Ortega. Igualmente me acompaña el Vice Ministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, General de División de Desparencia, y todas las autoridades de protección civil. El Director Nacional de Protección Civil se encuentra en este momento en Amazonas, monitoreando todos los fenómenos hidrometeorológicos que afectan a nuestro territorio. Estamos saliendo de la onda tropical número 29, y entrando por la Guayana Esequiba, cerca de Tamacuro, la onda tropical número 30, de las 60 que pudieran estar pasando a lo largo del año por nuestro territorio. Esas ondas tropicales activan la zona de convergencia intertropical y se manifiestan, por ejemplo, precipitaciones leves, moderadas y fuertes, de lo cual después nosotros ya tenemos un sistema de gestión de riesgo enmarcado dentro de la Gran Misión Cuadrante de Paz y el Sistema Nacional de Prevención y Atención a Emergencia y Diversal. Hemos estado monitoreando los estados más afectados, Amazonas, Apure, Bolívar, Hualco y Táchira. Hemos estado monitoreando el estado de Apure, ya que el río Orinoco ha aumentado su nivel histórico. Desde 1976 no se tenía un nivel histórico de los afluentes hídricos en nuestro territorio. Por supuesto, la cuenca de Orinoco y que viene desde los llanos colombianos. Ahí tenemos el desbordamiento en el río Orinoco, en la Amazonas y en el río Cataniapo, que ha aumentado los niveles, los metros sobre el nivel del mar. Y se activa este sistema que conjuntamente con el gobierno regional, los gobiernos locales, se ha activado un equipo multidisciplinario. Allá hemos conversado con el gobernador, estamos estableciendo un puente aéreo. Ahora mismo estamos enviando por instrucción al presidente un puente aéreo para Amazonas. Allá se encuentra el gobernador y el general Randy Rodríguez, director nacional de profesión civil, atendiendo a las familias que se encuentran en 40 refugios en los seis municipios que están sufriendo afectaciones y 305 familias que están en los refugios siendo atendidos por el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional. En Apure, tenemos tres municipios afectados, se han activado 11 refugios transitorios con 93 familias y ahí también tenemos afectaciones sobre todo en el municipio Pedro Camejo, Puerto Infante y toda esa zona. En el aumento también del río Meta, el Arauca y el Orinoco. En Bolívar tenemos seis municipios afectados, se han activado 26 refugios, 313 familias que se están atendiendo y que también han sufrido elevados niveles de río Ináupo y Caromí. Y en Delta Macuro, la afectación en tres municipios, se han activado y hemos estado en contacto permanente con la gobernadora, 12 refugios, 210 familias. Hemos mandado un conjunto de equipamiento a esos estados, de enseres, frazadas, mosquiteros, hamacas, chinchorros, colchonetas y el sistema de alimentación que se ha activado por nuestro ministerio. Ayer conversamos con el Ministro de Salud y hemos enviado todos los medicamentos que han solicitado los gobernadores. Y también en Huarico tenemos siete municipios afectados, ahorita mismo estamos observando acá que se ha activado pues la zona de convergencia intertropical desde Huarico hacia el norte y esta es la onda tropical número 30 que ya está acercándose al territorio nacional. También en Táchira tenemos afectaciones viales importantes, 12 afectaciones viales que también hemos conversado con los ministros que tienen esa responsabilidad para atender toda esta situación. En el estado de Suati, en el sur del municipio de Independencia, hemos estado en conversaciones con el alcalde en Soledad y también estamos mandando un equipamiento y la conformación de equipos multidisciplinarios de la Fuerza Armada Nacional Bolloriana, más de 20.000 hombres y mujeres del sistema de gestión de riesgo de protección civil de los bomberos y bomberos se encuentran desplegados en los B-911 de los estados. Estamos también activando una sala de análisis de situaciones de crisis para la toma de decisiones y también el presidente de la República, el programa de nuevo ha ordenado la construcción inmediata de los B-911 en el resto del territorio nacional para tener un sistema inmediato de venta temprana y de atención a la familia venezolana. Nosotros vamos a mantener monitoreando de carácter permanente 24 horas todo este fenómeno hidro meteorológico. Hacemos un llamado a la población venezolana, vamos a tener lluvia las próximas 48 horas. La zona de conveniencia tropical está activada, por lo tanto se deben tomar todas las previsiones y en caso de alguna novedad, 24 horas está activado el 0800 P-Civil 1, que es el 0800 724 8451. P-Civil, 0800 P-Civil 1, activado para atender a todo el pueblo de Venezuela y seguir trabajando para garantizar la paz y para garantizar la prevención. Recuerde al pueblo de Venezuela llamar a este número telefónico que va a estar activado 24 horas, aquí está un personal calificado, profesional excelente, para atender al pueblo de Venezuela ante estos fenómenos hidroenterógenos. Nosotros vamos a seguir informando todo acontecimiento con respecto a la lluvia y desplegaron todos los equipos de nuestro ministerio.